...y le dije, me dirijo a la presidencia o me vengo aquí al Congreso, a la presidencia protémpore de directores de aguas, perdón, a eso me refiero, a la presidencia protémpore de directores de aguas, y recibí la instrucción, y está pendiente el director, esa la decide cuando así lo requiera, cuando así lo requiera el diputado. La presidencia, funcionó una red de conversión y aprobación al FISP, sin precedentes, y ahí la reflexión del ley, no hay confianza, en este momento en su desempeño, la cifra de el impacto duro, así lo dice, y el pueblo de Guatemala, así lo dice. Esta bancada, lo que le solicitan es que usted ponga en cargo a la expresión, que renuncie inmediatamente por el bienestar de la institución y ya lo hice de la credibilidad en esa solución ya lo hice pero no el presidente le va a aceptar más luz el presidente es claro que aquí hay un golpe tan serio a la credibilidad sin la confianza el pueblo de Guatemala ya no tiene confianza en ese que no se va a más mucho menos cuando hay directores que están diciendo que esto funcionó como un freno en la administración del Estado y al respecto a los directores al Salón del Pueblo fueron citados los directores y ellos también en el concurramento les preguntaron si efectivamente esto era cierto y ellos ahí mismo dijeron que no entonces entonces mire es que aquí además con gente que robó carros que estuvo en bandas delitivas la verdad es que da mucho miedo entonces tal vez los señales no se atreven a decir repúblico pero acá a esta bancada y los medios de comunicación pues han dicho ¿por qué no me da por la vicepresidencia de las abanas? esa es la información que hay en datos duros lo que vemos es una caída y en realidad es una caída tremenda en la recaudación y bajo su administración funcionó un modelo delitivo ilícito que involucra a una gran cantidad personal de las abanas y espero que la investigación llegue a estar así nosotros lo que esperamos que no esté involucrada pero en este momento lo mejor es que está reunido lo mejor es que está reunido estoy dando la cara y estoy demostrando todo lo que he hecho gracias Gracias.